Tras comenzar a lanzar sus promocionales, la telenovela Mujer de Nadie nos ha mostrado a la que será la nueva Isaura Ávila, viuda de Guzmán, que fue interpretada en la versión original de manera magistral por la primera actriz Silvia Pasquel, quien se llevó un 10, al igual que el personaje de Alejandra Madrigal de Horta, porque siempre actuaron de forma tan natural y sus malvados y cutres personajes mis respetos. Isaura, de quien abordaremos su personaje, es una mujer de carácter sumiso, muy entrometida y con un lenguaje algo popular, por decirlo de alguna manera, siempre la caracterizaban sus dientes pintados de lápiz labial, con su prima era muy salamera e hipócrita, ya que quería terminar con su vida, para quedarse con toda su fortuna. Al ser tan natural la actuación de Pasquel, su personaje se hizo icónico, en la nueva versión lo interpretará la experimentada actriz Cynthia Clitvo, a quien pudimos ver en los promocionales como una villana más, y no es que actúe mal, pero si le cambiaron mucho a este personaje, ya que lo verán cuando esté en secuencia, porque aquí, más que ser una persona incómoda que en ocasiones da gracia, será una villana al estilo clásico, que no está mal, pero teniendo ya el referente de Isaura, nos quedará de ver, porque también tendrá el mismo nombre que la original, Isaura, solo esperemos que no sea de mal augurio ponerle el mismo nombre, tal y como vimos en Los Ricos También Lloran, con la malvada Soraya Montenegro. Dime, ¿qué te parece este personaje? ¿Y crees que la nueva versión lo supere? Cuéntame tu opinión en los comentarios.